Este vídeo te va a ayudar perfectamente para solucionar ecuaciones de primer grado que tengan fracciones. Veremos qué es un término, qué es un coeficiente y cómo pasar de un miembro a otro ambos para que apliques bien la regla de los signos. También veremos la aplicación del mínimo común múltiplo a los denominadores para poder eliminarlos de la ecuación en algún momento del desarrollo del ejercicio. Comenzamos. Bien, vamos a tener esta ecuación 2x menos 5 igual a 7x más 9. ¿Cuáles son los términos? Pues fijaros, los términos de esta ecuación son el 2x, el 7x, el menos 5 y el 9. Recordad que os tenéis que fijar en el signo que tiene por delante del número, inmediatamente delante del número. Y si es positivo, normalmente no se pone. ¿Cuáles son los coeficientes de las incógnitas? Sería 7x y 2x. Pues sería el 7, es el coeficiente, y el 2. Todo esto que estoy diciendo es muy importante a la hora de no cometer errores para pasar de un miembro a otro. ¿Por qué? Pues mirad, ahora os lo pongo. Si nosotros quisiéramos despejar términos, utilizamos la siguiente regla. El término que sea positivo pasa al otro miembro como negativo. Pero el término que sea negativo pasa al otro miembro como positivo. Estamos hablando de términos. Pero sin embargo, si hablamos en este caso de coeficientes que acompañan a la incógnita, utilizamos esta regla. El coeficiente que esté multiplicando a la incógnita pasa al otro miembro dividiendo y además con su signo. Y si el coeficiente está dividiendo la incógnita, pasará al otro miembro multiplicando y también con su signo. Uno de los mayores errores que cometéis es al transponer términos o al pasar términos de un miembro a otro, o los coeficientes, los signos, etcétera, etcétera. Mirad, os voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos 3x, 3 por x. Todo en su conjunto es un término. Todo. Entonces, si tenéis que pasar el término entero del primer miembro al segundo o del segundo al primero, os debéis de fijar en el signo que tiene delante el número del término. Si es positivo pasa a negativo y si es negativo pasa al otro miembro como positivo. Es decir, que cuando todo el término os pasa de un miembro a otro, hay que fijarse en el signo positivo a negativo, negativo a positivo. Ahora bien, sabéis que en algún momento la x la tenéis que dejar sola, la tenéis que despejar. Entonces, os tenéis que fijar en el coeficiente que tiene la x. Ese coeficiente, si está multiplicando a la x, pasaría al otro miembro dividiendo a todo el término. Perdón, a todo el miembro. Pero si la x está dividida por un término, al estar dividiendo ese término, pasaría al otro miembro multiplicando a todo el miembro. Ahora bien, aquí el coeficiente pasa de multiplicar a dividir o de dividir a multiplicar, pero con el mismo signo. Es diferente a lo que ocurría antes si pasaba todo el término de más a menos y de menos a más. Pero de multiplicar a dividir o viceversa pasa con su signo. Has visto lo importante que es pasar bien los términos de un miembro a otro y ser muy conscientes, ser muy conscientes, de que no es lo mismo pasar un término que pasar un coeficiente. A continuación, vamos a ver cómo podemos aplicar el mínimo común múltiplo para eliminar los denominadores de las fracciones que componen la ecuación de primer grado. Bueno, tenemos el tema del mínimo común múltiplo aplicado a las fracciones, a las operaciones con fracciones. El mínimo común múltiplo se debe aplicar a los denominadores de cada uno de los términos de esa operación de fracción. Por ejemplo, en este tenemos el 5, el 7 y el 1. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es el número primo, sería 1 por 5 por 7, 35. Bien, ahora, ¿qué deberíamos de hacer con ese número, con el 35? Pues lo que tenemos que hacer es aplicarlo a cada uno de los términos de la operación. Al 3 quintos, al 2 séptimo y al menos 1. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues lo vamos a ver a continuación. El término tres quintos, lo primero que tengo que hacer es dividir el número 35 entre el denominador 5 y el resultado que me da es 7. Ahora, con ese resultado, lo que hacemos es multiplicar el 7 por el numerador de nuestro término, que es 3, 7 por 3, 21. Bien, cogemos el siguiente término de la operación, 2 séptimos. Entonces, hacemos el primer paso que hemos dicho anteriormente, cogemos 35 y lo dividimos entre el denominador 7, que quedaría 5. Y ahora este número, este resultado que me han dado, lo voy a multiplicar por el numerador, que es 2, 5 por 2, 10, como es el resultado que obtenemos en la diapositiva. Cogemos luego el menos 1. Recordad que un número, aunque no tenga denominador, es siempre 1. Aunque no lo tenga indicado, especificado, siempre 1. Y volvemos a hacer el primer paso. 35 dividido entre 1, cuyo resultado es 35. Y ahora, este número que nos ha dado aquí, 35, lo que hacemos es multiplicarlo por el numerador, que el 35 por 1 sería 35. No tengáis en cuenta, por ahora, el signo de los numeradores. Entonces, ¿cómo aplicamos todos estos datos a nuestra operación? Pues lo que tenemos que hacer es todos los denominadores con 35 y los números que me han ido dando anteriormente los ponemos en el numerador, 21, 10, 35. Hemos aplicado lo que siempre hemos llamado fracciones equivalentes. Bien, ahora vamos a desarrollarlo. Sería 21 más 10 menos 35, dividido entre 35, cuyo resultado es menos 4, 35 avos, que es una fracción irreducible y ese sería el resultado de la operación. Si te ha gustado este vídeo, no te pierdas ninguno más del curso de ecuaciones de primer grado. Dale a like, compártelo en tus redes sociales, suscríbete ya, dale a la campanita y nos veremos en el siguiente libro. Recuerda, sin ciencia ni tecnología, dependeremos de los demás. De ti depende. Ella, ¿qué tal? Gracias por ver el video.